Gracias, señor presidente. La delegación de la República de Nicaragua agradece al gobierno y pueblo de México la cálida atención que nos ha sido despensada y felicita al canciller Videgaray por su elección a la presidencia de la 47 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Queremos saludar la presencia de los excelentísimos señores y señoras ministras de Relaciones Exteriores, jefes de delegación, embajadores, representantes permanentes y alternos, y miembros y observadores permanentes y invitados especiales. Señor presidente, el gobierno de Nicaragua deja sentada su formal protesta y enérgico rechazo ante las reiteradas maniobras de injerencia realizadas por diversas delegaciones en contra del gobierno legítimo y constitucional del presidente Nicolás Maduro. Hemos concebido a esta organización como un foro de diálogo y negociación respetuosa de la soberanía de los Estados y del derecho a elegir sin injerencia externa a su sistema político y social y a organizarse en la forma que más le convenga. Y tiene el deber de no intervenir en los asuntos internos de otro Estado. La OEA está destinada a lograr un orden de paz, de justicia y solidaridad entre las naciones que conformamos esta organización. Sin embargo, estos principios están siendo vulnerados en el caso de Venezuela y estos gestos inamistosos y hostiles que se manifiestan por parte de un grupo de Estado pretenden establecer un doble estándar y un doble rasero en el tratamiento hacia determinados países el que consideramos inadmisible y que no puede sentar ningún precedente en esta organización ya que afecta a las relaciones de buena vecindad que deben de prevalecer entre las naciones del hemisferio y el principio de la igualdad jurídica de los Estados. Reafirmamos que los asuntos de Venezuela deben de ser resueltos por los propios hermanos venezolanos sin injerencias foráneas y de conformidad con su jurisdicción interna. Enfatizamos que esta organización de los Estados americanos no puede seguir siendo usada por un país o grupos de países para afectar la soberanía, la autodeterminación y los derechos de Venezuela. Tampoco esta Asamblea General tiene autoridad para imponer declaraciones y o resoluciones en contra de la voluntad soberana del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela que preside el presidente Nicolás Maduro. Hacemos un respetuoso llamado a este grupo de Estados miembros de esta organización para que ajusten su comportamiento y actuación internacional de conformidad con los principios del derecho internacional y de la propia Carta de la Organización de los Estados Americanos, ninguna de cuyas disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de sus Estados miembros. El gobierno de Nicaragua expresa su firme respaldo y su incondicional solidariedad a la República Bolivariana de Venezuela y al gobierno que dirige el presidente constitucional Nicolás Maduro y reconoce sus esfuerzos por conducir a un buen término el diálogo entre los hermanos venezolanos y el llamado a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Muchas gracias, señor presidente.